Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Paiva se la dar la cara y se disculpa con Tigres o ANL por decirles chiquito. Paiva habló sobre la derrota que había sufrido días antes ante Tigres o ANL, mencionando que muchos cuestionaron el partido de Toluca, señalando que había sido derrotados por un equipo, pequeño como el cuadro Regio, que estuvo peleando el segundo puesto a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Paiva salió a dar la cara y mandó un mensaje, mencionando que muchos aficionados malentendieron su comentario y su intención nunca fue ofender a una institución como la de Tigres o ANL, ofreciendo una disculpa a aquellos se sintieron lastimados. En primera instancia, deseo expresar que lamento mucho el malentendido, que siempre he sido y seré muy respetuoso de todos los clubes con los que competimos, del trabajo de mis colegas entrenadores y jugadores y de la afición. El estratega Escarlata señaló que su comentario fue algo hipotético para los aficionados que cuestionaron el accionar de su equipo ante Tigres o ANL, mencionando que se refería a que el cuadro felino es un equipo fuerte y no se le tenía que minimizar cuando estuvo peleando en los primeros puestos todo el torneo. En conferencia de prensa, al hablar de las formas como perdemos con Tigres, y para señalar que, en mi opinión, mi equipo estuvo a la altura del rival, me refería de manera hipotética a que hay quien demeritó a Tigres. Usé un tono sarcástico para enfatizar que no son un rival pequeño. Por otro lado, Renato Paiva habría sido amenazado por hinchas de Tigres UANL, caso grave el que se habría registrado en el entorno de los Diablos Rojos del Toluca después de que su entrenador, Renato Paiva, soltara unas sarcásticas declaraciones contra los Tigres de la UANL mismas que fueron malinterpretadas por aficionados del fútbol mexicano cuando el portugués llamó equipo pequeñito a los universitarios. Paiva ironizó con el hecho de haber perdido en casa de Tigres, esto por las críticas recibidas por los Diablos del Toluca, diciendo que era un resultado muy malo el haber caído ante un equipo pequeñito como los felinos, dando a entender que era normal haber caído ante un club poderoso el cual les estaba compitiendo directamente por el subliderato. El sarcamo de Paiva no fue comprendido y la afición de Toluca y del resto de la liga MX lo utilizaron para mofarse del club Tigres, provocando una enardecida reacción que terminó, cruzando la linea, pues según reportes de Miguel Arifpe, una parte de la hinchada felina lanzó amenazas al entrenador portugués y a, gente, del equipo escarlata. Paiva, lo aclaró, malentendido, y habló bien de Tigres porque, me dijeron en Toluca hace rato, que la gente de Diablos recibió amenazas de la afición de Tigres por haber insultado a su equipo, por haberle dicho, chico, le reveló una fuente de la FMF a Arifpe. Por último, sorpresa en Uruguay. Leo recibe una mala noticia antes de regresar a Toluca. En Uruguay había mucha esperanza con que, producto de sus grandísimos rendimientos, el ex Toluca volviese a estar en consideración. Sin embargo, para el DET argentino habría otros jugadores elegibles en mejor forma, por lo que ni siquiera integró la lista de reservas en caso de que algún citado fuese baja a posteriori. De este modo, se acabaron las aspiraciones de selección en 2024 para el volante ofensivo que pertenece a Toluca, ya que es la última ventana internacional del año. La próxima será recién en marzo, y todavía no se sabe cuál será su club en 2025. Ni acorde a eso cuál será su nivel futbolístico como para seguir peleando un lugar en la nómina. De la lista D. Convocados de la selección uruguaya para la fecha FIFA, Bielsa llamó a un solo jugador del medio local, Juan Rodríguez, zaguero central del Boston River. El resto son todos del extranjero, incluyendo dos jugadores de la Liga MX, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre, del Club América, incluso pese al decepcionante semestre de las Águilas. Leo Fernández volverá a Toluca cuando finalice su sesión con el Peñarol de Uruguay. De acuerdo con su representante, Jorge Chijane, el mediocampista no renovará su vínculo con la escuadra aurinegra, el cual finaliza el 31 de enero de 2024. La carta de Fernández pertenece a los Diablos Rojos, por lo que el mediocampista de 26 años deberá reportar con la cuadra escarlata. Entonces ya me están llamando, no atiendo a más nadie. Les pido por Dios que no me llamen porque es una falta de respeto ya. Si vos ganás 100 mil dólares en el diario, ¿cómo yo te voy a llamar para que seas el secretario de prensa de Fénix que te pueden pagar mil? ¿Vos te vas a trabajar y dejas 100 mil para ganar mil? Bueno, entonces hasta acá llegamos.